Cadena 30, la televisión más abierta. Y mire, este lunes, padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala sostuvieron una reunión privada con el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y el procurador general de la República Jesús Murillo Caram en Acapulco a 24 días de la desaparición de los estudiantes. La reunión tuvo el objeto de realizar un balance sobre las tareas de búsqueda de los jóvenes. Mientras tanto, las protestas en Guerrero por la desaparición de los estudiantes normalistas continúan. En este momento me estoy enlazando con mi compañero Ángel Galeana que nos tiene toda la información de cuál es la situación en este momento. Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Paco, buenas noches. El día de hoy continuaron las protestas aquí en Chilpancingo. Por un lado, comentarte que maestros de la CETEC y también normalistas tomaron la caseta de Palo Blanco, esto es la Autopista del Sol. Y por otro lado, comentarte que el día de hoy, pues amanecieron quemadas las oficinas del programa gubernamental Guerrero Cumple, esto en el centro de la ciudad. Si te parece Paco, vamos a ver lo que pasó el día de hoy. Durante la madrugada de este lunes, un grupo de sujetos encapuchados quemaron las oficinas del programa gubernamental Guerrero Cumple. De acuerdo con la versión del velador, quien prefirió mantenerse en anonimato, alrededor de las 5 de la mañana, dos sujetos encapuchados ingresaron al edificio saltando Navarda. Lo amarraron y le vendaron los ojos para después quitarle las llaves y permitir el ingreso de más personas. El velador señaló que uno de los agresores dijo que eran ayotzinapos en referencia a normalistas de Ayotzinapa. En el edificio fueron consumidos documentos de los programas sociales y artículos de oficina sin que se reportaran heridos. Cerca del mediodía, normalistas de Ayotzinapa tomaron la caseta de Palo Blanco en la autopista del Sol para reunir fondos que sostengan sus movilizaciones. Además secuestraron tres camionetas al servicio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En esta protesta, los estudiantes se deslindaron de la quema del edificio gubernamental. Hay muchas organizaciones y hay estudiantes mismos que se han colgado en nuestro movimiento, que han dicho y se han posicionado que están en apoyo a Ayotzinapa y que hacen acciones que nosotros no determinamos. ¿Entonces no fueron? No fueron. De la base estudiantil de Ayotzinapa no salió. Hasta hoy es la primera actividad que estamos realizando como Ayotzinapa y como organizaciones sociales y como estudiantes de la Federación Estudante Campesino Socialista de México. Los normalistas se retiraron a la 1.30 de la tarde, pero minutos después arribaron maestros de la CETEC, quienes se mantuvieron tomando la caseta y pidiendo cooperación voluntaria. Paco, comentarte que hace aproximadamente 40 minutos maestros de la CETEC ofrecieron una conferencia de prensa en donde además de desligarse de esta quema del edificio gubernamental, también señalaron que hasta el momento llevan tomadas 12 alcaldías aquí en Guerrero dentro del plan de acción que determinaron hace algunos días y que siguen en este proceso de la toma de alcaldía. Sin embargo, en algunos municipios dijeron que no han podido hacerlo debido a la peligrosidad de grupos de la delincuencia organizada que operan en municipios como La Unión y como San Miguel Totolapan, dijeron. Ángel, y ante esta toma de municipios, ¿cuál es la respuesta del gobierno local? No ha habido ninguna respuesta al respecto, Paco. Solamente el día de hoy se da a conocer esta información por parte del gobierno del estado. No ha habido ningún tipo de pronunciamiento, ningún comunicado hasta estas horas y bueno, estaremos al pendiente de lo que en los próximos días comenten las autoridades del estado de Guerrero. Muy bien, Ángel. Te agradezco mucho tu reporte. Gracias. Buenas noches. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.